Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a otro vídeo WTF Ease. En este caso vamos a presentaros Paragon, el nuevo MOBA de Epic Games, cuyo primer tráiler nos dejó con el hype muy alto el pasado diciembre. Nosotros hemos podido probarlo en su fase de desarrollo y se nos hace difícil ponerle pegas, porque parece que el estudio está cuidando hasta el más mínimo detalle. En breve publicaremos un análisis completo en nuestra web Gameware.com, pero hasta entonces os dejamos este vídeo. En primer lugar comentaros que con las teclas WASD y con el ratón podemos movernos por el mapa, girar cámara, etc. Para usar las habilidades usaremos U, E y R, siendo esta la ulti o la más potente, y utilizaremos el botón izquierdo y derecho del ratón para usar el ataque básico y la habilidad o ataque secundario con el botón derecho. Además usaremos la barra espaciadora para saltar con el personaje, que nos será muy útil sobre todo en zonas de jungla, y con los botones del 1 al 4 podremos utilizar las cartas que tengamos equipadas. Sabiendo los movimientos básicos podemos echar un vistazo a la interfaz del juego, para los que hayáis tenido la oportunidad de jugar en la fase alfa, como veréis la interfaz ha cambiado bastante, pero sin duda ha mejorado. En la parte superior izquierdo, además del aviso de que es un acceso anticipado y que está en desarrollo, tenemos de arriba a abajo las muertes que nosotros hemos hecho, las veces que hemos muerto, que nos han matado, y las asistencias que llevamos. No obstante, como en el resto de MOBA, si pulsamos la tecla tabulador, veremos muchísima más información, tanto de nosotros, de nuestro equipo y del equipo contrario. Como hemos dicho anteriormente, con las teclas del 1 al 4, podremos usar o activar las cartas que hayamos comprado o equipado previamente. En este caso lo tenéis abajo a la izquierda. A su derecha tenemos otras dos ranuras, que en este caso serán únicamente para cartas pasivas. Y encima de estos dos huecos, siempre nos mostrará el poder que tenemos sin gastar. Este poder lo iremos acumulando a lo largo de la partida, y es el que nos servirá para, al volver a la tienda, poder comprar o mejorar las cartas que ya tenemos. Si ahora nos fijamos en la parte central inferior de la pantalla, veremos que tenemos por un lado una barra principal, que va de amarillo a verde, que en este caso indica siempre la salud, y una barra secundaria que indica la acumulación de poder o energía que tenemos. El círculo de la izquierda es el que nos irá mostrando la evolución que tenemos en poder de cartas y nivel, y el círculo de la derecha, el azul, en este caso nos indica la evolución de las habilidades, que podremos mejorar cada vez que subamos de nivel. Si nos centramos ahora en la esquina inferior derecha, podemos ver el listado de todas las habilidades de cada personaje. Por una parte tenemos las que se activan Q, E y R, siendo Q y E las habilidades básicas, digamos, del héroe, y la R la habilidad más potente. También se nos muestra otras dos, Vir, que es el botón izquierdo del ratón, y B de R, que es el botón derecho del ratón. Como es habitual, y siempre a través de animaciones o sombreados, se nos mostrará si una habilidad está activada o no, si la podemos mejorar o no, porque hayamos subido de nivel, o si la habilidad aún no está lista y aún le falta tiempo de recarga. En este caso, siempre que queramos ampliar la información de las habilidades de cada héroe, podemos pulsar la tecla Control y aparecerá un desplegable en la parte derecha con una descripción completa de cada una de ellas, así como en el caso de que podamos subir o mejorar alguna de ellas, se nos marcará la opción para hacerla. Por último, en la esquina superior derecha tenemos una vista bastante detallada de nuestro mapa, el cual se divide, como en el resto de mobas, en tres calles, izquierda, central y derecha, en este caso con una pequeña particularidad. Las junglas de cada equipo son simétricas, pero en este caso no son opuestas, es decir, son reflejas. Todo lo que tiene tu equipo a la izquierda, el equipo contrario lo tiene a su derecha. No obstante, puesto que la jungla de Paragon parece ser más profunda que en la mayoría de mobs, publicaremos un vídeo dentro de unos días donde os la mostraremos con detalle. Si echamos un vistazo al mapa más de cerca, veremos que cada equipo tiene un núcleo, tiene tres inhibidores cercano al núcleo y en cada una de las calles tiene dos torres. Además, y repartidos por la jungla, podremos encontrar diferentes cosechadores que nos servirán para acumular experiencia y recogerla de forma puntual. Si no hay cambio de planes, para este verano tendremos el juego publicado, pero hasta entonces nosotros vamos a grabar bastantes partidas con diferentes personajes y las vamos a publicar enteras en nuestro canal para que podáis ver partidas completas, tanto equipos contra IA como equipos contra equipos. Por otra parte, comentaros también, el sistema de cartas de Paragon, aunque no es excesivamente complicado, sí es bastante profundo, por lo que si tenemos tiempo, también nos gustaría publicar un vídeo específico de creación de mazos. Y esto ha sido todo por este vídeo, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Podéis aprovechar los comentarios de este vídeo para preguntar cualquier información que queráis sobre Paragon, la responderemos en cuanto nos sea posible. Aprovechad para compartir el vídeo con toda aquella gente que pueda estar interesada y suscribiros a nuestro canal para seguir al tanto de todas las novedades gaming. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!